Un empate, 0 a 0 entre Racing y Belgrano, parecía que iba a los forcejeos, mejoró el partido, Belgrano tiene mucho oficio, es un equipo sin confusión, es muy claro, no tuvo a Celarayán, pero se las arregló para complicar a Racing, le pudo haber ganado, Racing lo peleó, compensó, y cuando parecía que Belgrano le sacaba ventaja, segundo tiempo, 16 minutos, tírale mataja-saja, la figura para toda la gente de fútbol para todos, el arquero de Racing, que después ve que hay una falta de Prediger que estaba amonestado, se lo marca al árbitro, el árbitro recuerda eso, no sé por qué, él no se había dado cuenta antes, expulsa a Prediger, pero Belgrano no se desarma, tácticamente está muy bien armado, soporta la ausencia de Celarayán y la expulsión de Prediger, y por eso celebró el empate en Avellaneda, 0 a 0, Racing y Belgrano de Córdoba.